Una difícil situación se encuentra viviendo Fernando Agüero, anciano de 80 años quien reside en la comuna de Corral, quien fue estafado por Andrea Agüero, su hija que lo engañó para quitarle una firma con la cual vendió parte del terreno a Anita María Garcinuño, también familiar de los involucrados, quedándose con el dinero, parte de la propiedad y obviamente sin el consentimiento del anciano. Tras aquella situación y luego de la resolución de un juez, Fernando Agüero fue desalojado de su vivienda, debiendo trasladar todos sus enseres a la playa de Corral. Ante tal situación, Inera Agüero, otra de las hijas del anciano quien se había establecido en Dinamarca, debió retornar a Chile para acompañar y ayudar a su padre para que pueda recuperar la vivienda y el terreno de cerca de 900 metros cuadrados en donde el adulto mayor ha vivido toda su vida. La dramática situación comenzó en abril, cuando un receptor judicial se acercó a la vivienda del adulto mayor para informarle que debía desalojar el terreno, situación que logró ser aplazada hasta el día 5 de septiembre, fecha en que Irene Agüero retornó al país logrando aplazar nuevamente el desalojo hasta el 27 del mismo mes, fecha en que debieron hacer abandono del terreno y proceder a desarmar todas las viviendas que se ubicaban en donde residían familiares del anciano. Irene Agüero manifestó su indignación y preocupación frente al tema. Estamos viviendo una situación muy muy difícil en este país porque fuimos lanzados o desalojados con mi padre en el sector de San Carlos, en la playa, que mi padre ha vivido 80 años en este lugar, nació y se crió, es un indígena y yo vivo con él, siempre he vivido con él y somos desalojados en estos momentos en el sector por una hermana que es Andrea del Carmen Agüero Alvarado y su marido José Cárdenas Catalán. Ella se adjudicó las tierras, ella llegó a vivir el año 2000 a este lugar para apoderarse de las tierras de su padre, el cual hoy en día su padre es lanzado de una miseria tan terrible, es lanzado a la playa con todos sus bienes que él tiene. Ante la situación los afectados interpusieron acciones legales, las cuales hasta el momento no han obtenido resultados positivos, debiendo mantenerse a la interperie en la playa del sector de Corral. Han sostenido reuniones con autoridades, sin embargo no han obtenido soluciones concretas. Irene Agüero además denuncia provocación y burlas por parte de su hermana. Cabe destacar que Fernando Agüero no poseía el título de dominio de la propiedad, lo cual le hace más dramática la situación que mantiene al anciano en una terrible depresión.